Marín, una foto. Mire dónde es. La carne asada. ¿Los días de hecha esa mano? Sí, no. No, algo bueno. Algo bueno. Esto salió peor que el mollo. Sí. Está en cargo. Déjalo así. Gracias. La carne asada de Don Luis. Las tías hechas a mano, mire. Mira. Esta es la Mari. Esta es la Mari grande. Esto es limón. Sí. A ver, voy a traer limón para las latosas. A favor del mollo. A favor del mollo. ¡Ey chistes! ¡Gracias!